niños y niñas buenos días bienvenidos una vez más a nuestra sesión de actividades y tareas de robótica correspondiente a la semana 3 en esta semana de actividades vamos a trabajar en la semana correspondiente del 11 de mayo al 15 si ustedes se dan cuenta hemos movido esta fecha para el día miércoles y ya no el viernes para que ustedes tengan más tiempo y más flexibilidad en entregar sus tareas y hacérmelas llegar por los medios que al final se los voy a volver a comentar para esta serie de actividades vamos a realizar y puntualizar tres nada más que la primera sería la de investigar y escribir en el cuaderno que es una tarjeta arduino cuáles son sus aplicaciones para esto yo recomiendo que vean ustedes un vídeo que justamente es este si ustedes ven la url acá al darle clic les va a llevar a este vídeo donde pues van a analizar este vídeo lo que explica el locutor en placas con un microcontrolador como la que estáis viendo ahora en pantalla y un entorno de desarrollo que nos facilite interactuar con ella una definición más mundana podría ser que son mini ordenadores que se pueden conectar a un montón de sensores y actuadores para crear proyectos de electrónica bueno yo creo que queda claro esa esa parte esa definición por eso es muy importante que ustedes vean este vídeo o bien consultar esta url desde acá que es un arduino la definición de esta tarjeta que posiblemente sea una tarjeta que vayamos a utilizar el próximo ciclo escolar en primera secundaria si es que ustedes siguen aquí o pues deciden mirar para hacer cualquier tipo de proyectos pues es una excelente tarjeta para poder agilizar cualquier cosa de desarrollo tecnológico bueno eso sería la primera tarea la primera investigación que tienen que realizar y posteriormente vamos a responder la pregunta cómo usarías una tarjeta arduino para la elaboración de tu proyecto de máquina de burbujas que quedó pendiente acuérdense ustedes que la máquina de burbujas es esta que estaban haciendo que ya no la podemos concluir pero si ustedes recuerdan sale a girarle un poco es esta si ustedes recuerdan teníamos nosotros aquí la base de una botella donde vamos a almacenar el líquido del jabón aquí teníamos un disco teníamos el motor aquí vamos a poner otro motor iba a girar este motor y mientras giraba ese también las burbujas pues iban a ir saliendo ahora si ustedes analizan esa parte se van a dar cuenta de que qué pasaría si nosotros o sea digamos tendríamos que ver el vídeo para que podamos responder esta pregunta cómo usaríamos esa tarjeta arduino para la elaboración de ese proyecto sería más fácil sería más difícil que creen ustedes que sería ese sería la respuesta que necesito que ustedes la escriban ahora como tercer punto sería investigar y escribir en el cuaderno que es una señal analógica y que es una señal digital esto es importante porque si nosotros entendemos lo que es una señal analógica y una señal digital vamos a entender qué tipo de señales puede entrar en una tarjeta arduino un ejemplo de señal analógica sería por ejemplo si yo quisiera golpear una mesa o golpear el micrófono ese ruido se forma digamos tiene una característica de señal entonces habría que ver si el si el receptor lo capta de manera analógica o de manera digital en este caso como es físico el golpeteo es analógico sale y si fuera descrito por ejemplo enviar un mensaje recibir un mensaje habría que ver si eso es una señal digital o es una señal analógica entonces para que ustedes puedan ver esa diferencia o dualidad pues tendríamos que responder bien lo que son estas definiciones bueno eso sería todo para esta semana enviar la tarea por favor el día 15 de mayo como día límite a más tardar al mediodía me la hacen llegar nuevamente por correo electrónico o bien por whatsapp eso es todo niños esperemos estén pasando un excelente día hasta luego